Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que hay que estar alerta porque se nos viene una situación difícil en los próximos días. Ya casi estamos llegando al mes de diciembre, ya casi lo tenemos cerca, más nos faltaba cuando empezamos. Ya hoy es 19 de septiembre y la situación del caos en las bombas de gasolina, en las estaciones de gasolina, nos ponen a pensar tan fuerte lo que estamos pasando, viviendo los venezolanos y ahora nos alertan de que viene algo peor. Nos hacemos la pregunta, ¿cuánta gasolina se produce y se consume en Venezuela? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Cuáles son los datos concretos en los que se pueden evaluar las dimensiones de la crisis del suministro que evidentemente padece nuestro país? Para Diosdado Cabello, recuerde que esto es parte de una estrategia de Estados Unidos para decir que en el país no hay gasolina cuando aquí sobra gasolina. Hoy vamos a hablar de cifras. Aunque hay ausencia de cifras oficiales, que esto genera un panorama muy oscuro en el que no se puede saber si la estrategia de recuperación paulatina de la capacidad de refinación con poca inversión va a servir para paliar un poco menos la crisis. Resulta que el dirigente sindical petrolero Iván Freites, exiliado en Estados Unidos, nos suministró una información concreta, cifras concretas, de la producción actual de gasolina en Venezuela. Según los datos provenientes de fuentes laborales directamente involucradas en el proceso, hoy en día se está produciendo en el país cerca de 95.000 barriles de gasolina por día. Escuche eso. 95.000 barriles de gasolina por día. Esta producción se distribuye 50.000 barriles diarios procedente del Complejo Refinador de Paraguaná, Amoy y Cardón, 25.000 barriles por día, en promedio, que salen de la refinería El Palito, y otros 20.000 que lo obtienen de la refinería en Puerto La Cruz. Ahí están los 95.000 barriles. De esa producción, apunta Freites, 10.000 diarios son exportados a Cuba, los cuales equivalen al 10,52% de la producción total, una proporción importante en un contexto de escasez, que para la mayoría de los estados del Oriente y Occidente del país se puede calificar como aguda. Las cifras sobre el consumo de gasolina son más inciertas todavía. En el caso del diésel, se estima una demanda superior a 40.000 barriles por día, pero de gasolina los números divergen en una cifra teórica de que en Venezuela se consumen 230.000 a 240.000 barriles por día para un parque automotor de 4 millones de unidades y otra de demanda efectiva que rondan los 110.000 barriles diarios. Échele pluma. La gigantesca pérdida por el subsidio a la gasolina, los regalos que envían al exterior, la corrupción y el incendio en el año 2012 en Amway, acabaron por dinamitar las empresas refinadoras. Los iraníes se han visto con las manos cruzadas, han sido incapaces de reactivarla. Lo sostiene también el economista José Guerra, cofundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Para el economista, la producción de gasolina en el país no excede los 70.000 barriles por día. De acuerdo con el último dato de actividad económica revelado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, en el primer semestre del año, el Producto Interno Bruto en Venezuela se contrajo un 7% en términos anualizados. Como detalle relevante a efecto de determinar el impacto de este resultado en el consumo de gasolina, conviene recordar que también se señaló que el gasto público real aproximado, por la existencia de la Tesorería Nacional, el crédito bancario real, por las ventas de comercio en términos reales y, consecuentemente, por la recaudación del IVA, todo esto mostró contracciones, lo que en consecuencia significa que una mayor actividad económica pudo haber ejercido presión para incrementar la demanda de combustible. Diversos estudios se han declarado. El economista Rafael Quiroz Serrano indica que recuperar la industria petrolera a sus niveles de actividad, como los que habían en 1998, va a requerir inversiones estimadas por el orden de los 25.000 millones de dólares anuales por un laxo de 10 años. Estamos hablando de una inversión de 250.000 millones de dólares para poder poner operativa la parte de PDVSA para producir gasolina. El exdirector externo de PDVSA y economista de larga tara, de larga data y experiencia, José Toro Jardí, es menos concreto y ha lanzado la estimación de 30.000 millones de dólares por año, también por 10 años. O sea, un economista, Quiroz, dice que se van a gastar más de 250.000 millones y José Toro Jardí dice que son 300.000 millones. El mayor dilema es cómo conseguir ese semejante volumen de recursos si sabemos que Tarek Elisami todavía no aparece y Ramírez se llevó más de 700.000 millones. En las redes sociales de PDVSA se muestra un esfuerzo constante para tratar de reactivar la infraestructura petrolera junto con el discurso, según el cual el único culpable de todo esto son las sanciones de Estados Unidos. Es la única causa vigente para la crisis según el madurismo. Antes de eso era el sabotaje de los opositores. Entonces, ahora no hay manifestaciones en la calle y aún así la culpa la tienen otros, menos ellos. En todo caso, el problema sigue ahí, permanente, con episodios de agudización, con el ocurrido este fin de semana en las principales capitales del país, incluyendo Caracas, donde hubo apagones que no hay gasoil para sostener las plantas de energía. Por ahora, no parece haber solución a la vista. El gobierno ha venido importando combustible, importando condensados para la mezcla en las refinerías, para tratar de mantener un suministro mínimo con racionamiento en algunas zonas del país. Pero lo que vamos a notar de aquí en adelante es que los cargamentos son insuficientes. En otras palabras, se lo traduzco. Vamos a llegar a los días donde usted va a pasar semanas enteras sin conseguir una gota de combustible. Y si va a conseguirlo, pero en el mercado negro, donde va a tener que pagar montos altísimos, altísimos para poder tanquear, para poder llenar su vehículo. Ahí, señoras y señores, preparémonos. Preparémonos, porque lo que viene es candanga con burundanga. La inflación ya va subiendo el 439%. Estamos, señoras y señores, a punto de entrar en un colapso inimaginable. Ahí les dejo la información. Quiero que la compartan para que más personas se enteren, sobre todo los que tienen vehículos, se enteren de que traten de ahorrar el combustible lo más que pueda. O que se vayan a guardando sus canequitas, sus toneles con gasolina o gasoil. Porque los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses, Venezuela seguirá bajando la cantidad de producción de combustible y todos los venezolanos somos los que vamos a sufrir. Ahí les dejo la información, señoras y señores. Como siempre, un abrazo rompecostillas. No olvides suscribirte al canal y no olvides tampoco visitar autodidactasmillonarios.com donde está la solución a tus problemas económicos en autodidactasmillonarios.com Hasta la próxima.